Nosotros los cubanos nos caracterizamos por ser gente fuerte, valiente. Nos gusta la fiesta, hacemos bulla. Nosotros no nos rendimos ante las adversidades. Cuando la gente dice, no puedo, nosotros decimos, sí podemos. Daniel llegó un día aquí, tenía tres meses de nacido. Su mamá lo trajo para que yo se lo cuidara. Y yo le dije que sí, porque yo estaba sola. La madre cae presa y él se ha criado en el seno mío, que es mi hijo. El judo le da la fuerza para sacarse ese rencor, de decirle por qué mi mamá me dejó. Le agradezco al judo, porque de Daniel no ver estado en este seno, hubiese sido un callejero. El judo a Daniel le ha enseñado a vivir, a luchar lo que desean y lo logran. Cuando gana, yo lloro, grito, lo abrazo, lo vuelvo a prestar, él llora también. Y es un momento, vaya, una alegría muy grande. Ella también se ha sacrificado conmigo, una competencia, de lo que tenga que hacer para comprarme un kimono, si tiene que vender una ropa, lo vende. Pelear me da una impresión, así, que me da por combatir, combatir. Y si no combate, no, yo soy feliz. Me siento así campeón, así con alegría. El sueño es ir a una olimpiada, un mundial. En este pequeño local fue donde yo comencé a practicar judo y a conocer lo que era el judo hace aproximadamente 16 años. Desde donde yo vivo hasta acá hay aproximadamente de 4 a 5 kilómetros, y entonces tenía que venir caminando. Cuando ébamos aquí ya casi no teníamos energía, pero bueno, estar encima del colchón era maravilloso, era una cosa espectacular. Aquí fue en esta casa donde yo nací, la casa de mis padres. Mi familia siempre jugó un rol muy importante cuando ya yo siempre lloraba y me decía, ¿Dónde están tus sueños? Lucha por lo que tú quieres. Nosotros los cubanos luchamos por lo que queremos. Y lo que hacemos, lo hacemos con amor. Bueno, el niño nace y hereda la catarata congénita que tengo yo. Para nosotros fue un reto el tratar de orientarlo a él ante la vida. Y uno tiene que hacer un proceso de adaptación en ese sentido. El judo a él lo ha motivado grandemente. Me ha ayudado porque veo las posibilidades que tiene el ciego como ciego. Me ayuda a ser más disciplinado, a sentirme protegido. Yo quisiera con todo su pie la alegría que él me da aprender una técnica nueva. Pienso ser un jugador profesional. Yo tengo una profesora que me quieren. Y veo los cielos abiertos. El jugo es un deporte que puede ayudar a mucha gente. Te puede ayudar porque tú vas entrenando y cada día más te vas esforzando. Te vas esforzando. Tú mismo te vas a decir, no, pero cómo has tenido todos estos logros. Siempre voy a estrenar yugo. Siempre. Sincere. Piedras. Siéntren. Sin塊. Tamp–